¿Con qué voy a hacer? ¿Con Miki? Con Miki, venga Miki, venga Miki Estamos listos, 3, 2, 1 ¡Dame reto ahora! Tiene que superar los 35, ¡eso! 35 segundos, vamos hasta el otro extremo Agarra un globo Miki, ¡eso! ¡Al otro lado Miki! ¡Al otro lado! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Con el pecho! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sin las manos! ¡Cachanos sin las manos! ¡Ahí va! ¡Corriendo! ¡Eso ya, Gabriela! ¡Cachanos sin las manos! ¡No, no, no! ¡Seguimos jugando! ¡Vamos! ¡Hacia los colchones! ¡32 segundos! ¡Van a llegar más que! ¡No puede ser! ¡No puede ser posible! ¡Ya superamos la marca! ¡Tiempo! ¡39 segundos, Mayito! ¡Más que Marina y Chocolón! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es amor puro! ¡Puro amor, sí! ¡Puro amor! ¡No, no, no, Mayito! ¡Déjalo ser feliz! Es que le lleva como 18 años, hombre ¡Viene el siguiente!